¡Abu de cano, wey! 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 Muérdeme. Los tarados han mejorado tu vocabulario. Largo de aquí. Dijo la animadora. Así es. Soy una animadora y tú eres un bobo. A Thor le encantas. Sí, le encantas. No lo demostró. No seas estúpido. Rompió con su novio por ti. Sí. Escucha, haznos un favor. No seas egoísta y dile lo que sientes. ¿Qué dices? Ya lo hice. Vuelve a intentar. Y déjame darte un consejo como animadora. Muy agresivo. Sé muy agresivo. No seas egoísta y 33 de ti. Estoy muy agresivo. very ácido. No seas egoísta. I am venida.